El Ayuntamiento de Zapopan anunció que los cementerios municipales ubicados en Zapopan Centro, Atemajac del Valle, Tesistán Viejo, Tesistán Nuevo, Santa Ana, Tepetitlán y Venta del Astillero serán sometidos a una rehabilitación integral. El Coordinador General de Servicios Municipales, Jesús Alexandro Félix Gastelum, explica los trabajos a realizar. Se realizarán intervenciones y jornadas de mantenimiento y decoración de todos los cementerios que tenemos a nuestro cargo. Se intervendrán los fondos de las criptas. Vamos a colocar material impreso en los cementerios, donas, señalética, pendones, vamos a hacer balizamientos, fondeos, incluso jarres donde lo requiera. La campaña que lleva por nombre Recuérdame Bonito contempla además la inscripción en los muros de los cementerios de frases de autores mexicanos alusivas a la muerte. Noticias Tema Víctor Montes, Rentería.